Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy, gracias por estar aquí en este día de hoy. Te bendigo, bendigo toda tu vida, bendigo todo lo que has recibido y bendigo también lo que viene para ti definitivamente. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para ti, escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Y si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo mi Géminis, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué te dicen tus maestros ascendidos en el día de hoy. Mira, te dicen que hagas lo que sea correcto para ti y para las demás personas, lo que tú creas que es correcto. Y hay una lección importante que se está desarrollando en este momento para ti en tu vida. También te dicen que confías más en tu voz interior, que conectes más con tu yo interior, que como lo haces a través de la meditación, de la oración, de ir a madre tierra también. Es maravilloso hacerlo. Bueno, hay muchas cosas, muchas maneras de poder conectar, no solamente orando y meditando, también haciendo nuestro trabajo, podemos conectar en determinado momento, si es que nosotros lo deseamos. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo tengo una conexión absoluta con mi divinidad. Yo me conecto y yo aprendo. O escribe, hecho está, en los comentarios del video. Ahora vamos con nuestras lecturas para el día de hoy. De economía para solteros y para parejas. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, la dejes pasar. Esta primera parte es para la economía. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales también de Facebook e Instagram. En cuanto a tu economía, mira, hay problemas y dificultades definitivamente a que sí hay bastantes problemas. Te sientes muy frustrado o frustrada por las cosas que están sucediendo. Pero yo te digo que es que estás rodeado de personas demasiado conflictivas que lo único que hacen es ver la parte negativa de las cosas. Tú no hagas lo mismo que están haciendo esas personas. Mira el lado bueno de las cosas y trata de buscar soluciones porque pierdes demasiado tiempo o pierden demasiado tiempo esas personas lamentándose y echándole la culpa a uno o al otro. Bueno, en un futuro más bien cercano, la cuestión podría estarse complicando un poco. Desesperación, sentimientos de derrota, pero yo te digo que ese va a ser el momento en que tú vas a tener que demostrar de qué estás hecho para poder tomar las mejores decisiones. Porque la vas a tener ahí, en tus narices. Pero si tú te desesperas, si tú pierdes el horizonte, la verdad es que se te van a hacer las cosas muy difíciles. Tú vas a estar a salvo de cualquier dificultad que se te vaya a presentar. Tú vas a encontrar definitivamente la respuesta. Pero también tienes que saber que es bueno a veces escuchar consejos en medio de esta crisis definitivamente. Acepta las cosas, acepta la realidad de las cosas que están sucediendo y trata de dar con mucho, con mucho equilibrio. ¿Listo? Mira, si tienes pareja, habla con tu pareja acerca de esto. Si no tienes pareja, va a llegar a tu vida una persona con la cual tú vas a poder trabajar, un socio o una socia, alguien. Alguien que va a confascinar contigo en esa cuestión de estudio, de trabajo o de inversiones. Y los dos van a poder seguir adelante, hacer un equipo bastante bonito. Bueno, las cosas tal vez ahora están un poco turbias. Pero yo sé que existe una buena posibilidad para solucionar aquello que se te está presentando ahora en este momento. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y suisolteritas a ver qué me le dicen las cartitas a ustedes para el día de hoy. Bueno, qué me le sucede, demasiada desesperación, sentimientos de derrota para ti. Pero mira, yo creo que eso más bien está más que como que es en tu cabeza. Fíjate bien qué es lo que estás dejando entrar a tu vida, a tu... O sea, qué es lo que estás viendo de noticias, de películas, de todas esas cuestiones. Todo eso que entra por tus ojos, eso se manifiesta en tu interior. Tú lo interiorizas, el cerebro cree que es cierto y piensa que eso es lo que te está sucediendo a ti, que esa es la realidad. Bueno, no te digo que no es que te vas a desconectar al 100% de la vida y todo eso, sino que analices muy bien que lo que estás viendo todos los días tragedia, todos los días chismes, todos los días cosas negativas. Entonces, eso es lo que tú estás manifestando en tu vida. La suerte está de tu lado, aunque a ti no te parezca. Vienen buenos proyectos para ti, triunfos en esos proyectos. Hay personas que tal vez van a querer pedirte dinero prestado, no lo vayas a prestar porque definitivamente ese dinero no va a venir, no te lo van a devolver. A menos que tú tomes la decisión de donarle dinero a alguien, bueno, eso es algo totalmente distinto, algo totalmente diferente. Viene para ti la victoria y es una victoria que a ti te va a dar paz, que te va a dar alegría sobre algún asunto del cual tú estabas esperando una respuesta. Bueno, mira, ten mucho cuidado, lo que te estoy diciendo ya acerca de prestar dinero. No vas a prestar lo que no tienes o lo que tienes o embargar tus propiedades, lo que es tu patrimonio por otra persona. No lo vayas a hacer porque ahí sí podrías estar perdiendo definitivamente. Te podrías estar quedando con una mano atrás y con una mano adelante. Tú vienes de dificultades, sí, pero es momento de que tú renazcas, de que tú salgas. Tú vas a ser así como el ave fénix que renace de sus cenizas. Entonces, si de pronto ves que tienes alguna depresión, que te dura más de cuatro semanas, una tristeza como muy profunda, por favor busca ayuda profesional porque esto puede ser lo que te esté frenando a ti en este momento. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo sano y yo avanzo. O escribe hecho está en los comentarios del video. Ahora vamos con mis parejitas. Vamos a ver qué me les dicen las parejas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, las primeras cuatro cartas es lo que siente por ti, lo que piensa y lo que espera de ti. Y las cuatro siguientes es lo que me les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano. Y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, esto está como color de origa brava. Tu persona especial es una persona que de veras que no tiene buenos sentimientos para ti. Es una persona que yo diría que incluso te quiere hacer daño. No te confíes de esta persona, definitivamente. Lo único que busca es beneficiarse a sí mismo, a sí misma. Y sacar el mayor provecho de la situación que ustedes están viviendo ahora, en este momento. Si tienes problemas, habla con esta persona. Si tienes que cuadrar cosas económicas, orgánizalas ya mismo, porque se podría estar aprovechando de tu tristeza, de tu desasosiego, para poder sacar una buena tajada. De lo que sea tuyo, o de lo que ya, si es que ustedes tienen patrimonio en conjunto, bueno, lo que es justo para cada uno. Ya, pero no, esta persona se va a querer aprovechar de la situación. Es alguien que, no sé, que te quiere hacer creer a ti que están bien, que es Disney, el país de las maravillas, pero no, no te lo creas. Él o ella sabe que tú eres una persona demasiado noble, demasiado leal, listo a sus principios. Y de eso se está aprovechando también esta persona. En un futuro más bien cercano, las cosas no prosperan. Se generan demasiadas dudas de parte y parte de ustedes. Yo creo que tú ya estás comenzando a abrir los ojos. Ábrelos más, listo. Y prepárate para esta situación. Asesórate bien legalmente. Acércate a las personas que realmente te quieren, que te estiman. Fíjate bien quién es amigo y quién no es amigo. Porque la verdad es que podría estarse presentando pérdidas para ti. Pérdidas no solamente de tu tiempo, de lo que has invertido con esa persona, sino también pérdidas económicas. Mira, los ángeles te dicen en este momento, no te preocupes, nosotros estamos contigo. La fortaleza que tú tienes en este momento va a determinar el éxito en esta situación que estás enfrentando tú con esta persona con la cual tienes esta relación. Tienes que ser fuerte ahora, listo. Si tienes ganas de llorar o tienes ganas de sentirte débil o algo así, busca a alguien muy allegado y con esa persona desahógate. O busca terapia, busca ayuda profesional, listo. O busca algún terapista, pero no permitas que esta persona te vea derrotado o derrotada. Porque de ahí se va a coger y te va a querer infundir miedo. Entonces no le vayas a demostrar ese miedo tal vez que estás sintiendo en este preciso momento, en este instante. Mira, en medio de toda esta dificultad tú vas a conocer a alguien, a alguien muy especial con quien tal vez quieras tener alguna relación. Pero yo te digo que mejor solucione lo que tienes con esta persona ahora, que yo sé que con esa persona después las cosas se van a poder dar. Y va a ser algo bonito, va a ser una mano amiga, listo. A la larga yo te digo que esto, a pesar de que esta persona se quiera aprovechar de ti, tú como ya sabes las cosas, ya abriste los ojos, vas a buscar ayuda profesional, ya sea de abogados o de terapistas, lo que sea. Tú vas a salir bien de esta situación, listo, pero tienes que actuar. El universo está contigo, tus divinidades están contigo, la energía está contigo para apoyarte en esta situación. Pero tienes que buscar ayuda y ayuda ya, ya mismo. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo Yo me valoro, yo me protejo, yo avanzo y yo crezco y yo sano. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno mis queridos y mis queridas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.